Cuando más posibilidades existan de fortalecer a la gente joven para que luego pueda tener un crecimiento adecuado y los conocimientos que le permitan acceder a salarios dignos me parece que es importantísimo realmente y obviamente que prestigia sin duda alguna al departamento y a la zona que exista la posibilidad de una inversión de 3 o 4 millones de dólares para que eso esté en funcionamiento, no sé cuánto tiempo llevará pero en principio tienen las cosas y es con el aval y el apoyo del gobierno municipal Lo otro es el tema del fideicomiso que también nos causó una tremenda alegría Ustedes saben que yo provengo de un pequeño pueblo que se llama Mariscala y que como decía lamentablemente esa maravillosa canción del malogrado Pablo Estramil morir en la capital, hemos padecido durante toda la existencia la queja de no contar con una cantidad de elementos que permiten el desarrollo del interior profundo y Mario en ese sentido ha sido inteligente ha programado obras en todo el departamento hasta en pequeñísimas localidades como es Aramendía o sea que no queda nadie afuera incluso en algunas zonas rurales como ahí a Eva Blanca y eso le permite a esas zonas no solo elevar su autoestima sino sentirse contemplado porque quienes hemos vivido en el interior que les señalaba pagamos los mismos impuestos que otro que vive en la ciudad de Minas hoy vive en Montevideo y sin embargo los beneficios de desarrollo armónico porque de eso se trata lo importante en un país o en un territorio como en el caso de La Valleja que exista un desarrollo armónico si no, no hay si todos los seguimos concentrando en las ciudades capitales evidentemente no nos va a ir bien no nos va a ir bien y nos va generando después problemas sociales que a veces son muy difíciles de acometer así que en ese sentido me siento que estoy asumiendo en un momento en el cual es muy positivo muy positivo realmente yo siento una alegría más allá de lo partidario y del cargo que uno ocupa o lo que sea siento que hay una filosofía que yo comparto 100% así que realmente es muy importante y bueno, y en estos días que nos tocará desempeñarnos en el cargo de intendente nosotros no vamos no venimos aquí a innovar nada es decir, la gente lo eligió a Mario él es el que marca el camino nosotros trataremos de empujar las cosas que ya están en marcha y bueno, y estar a las órdenes de todo el mundo como siempre lo hemos estado en otras épocas va a ser igual así que bueno nosotros agradecer a Mario agradecer al equipo que nos va a acompañar que es el mismo